Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy DecaGamers y en esta oportunidad quería traerle un par de videos o propagandas con la cual Rise of Kingdoms o Lily Game intenta vendernos su juego, la verdad que muchas de ellas me llamaron la atención, están muy bien desarrolladas por supuesto, llama mucho la atención que es su objetivo vender el juego lo mejor posible, más allá de que muchas de estas cosas no las vamos a estar viendo en el juego real, podemos comparar que lo que nos muestran las propagandas para vender el juego no es exactamente lo que vamos a encontrar dentro de Rise of Kingdom luego, muchas de estas cosas son irreales, el juego Rise of Kingdom por supuesto es muy aditivo y es un gran juego, es de los mejores juegos de estrategia que podemos encontrar para dispositivos móviles, móviles perdón y para PC por supuesto, pero como les digo me llamaron la atención varias de estas propagandas o ads, ads se les llama, y la verdad que muchas de ellas son irreales pero están muy bien desarrolladas, o sea creo que cumplen bastante bien con su objetivo de vender el juego, en estos casos de desarrollar las defensas de tu ciudad y defenderte o atacar, guerra, construcción, todo eso va bastante de la mano de lo que es el juego, pero me llaman la atención los gráficos de algunas de estas presentaciones que son un poco irreales pero la verdad que son muy ingeniosas a la hora de intentar vender un juego claro que luego estando dentro de Rise of Kingdom el juego se vende solo por si solo se vende prácticamente porque es un juegazo por algo bueno, por algo decidí subir videos a Youtube también, me encantó el juego por supuesto y la verdad que el juego no tiene nada que enviarle a sus videos pero me llama la atención y quería compartirlos con ustedes si les gustan no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir para más contenido de Rise of Kingdom o de otros juegos y bueno nos estamos viendo en próximos videos muchas gracias por todo gracias por todos space